Yo creo que la universidad le fue dando un sentido en esta última década del proceso democrático, le fue dando un sentido al otorgamiento de sus doctorados honoris causa, que es la mayor distinción que puede ofrecer la Universidad de La Plata. Y me parece que eso tuvo que ver y tiene que ver con reconocer a aquellas personalizadas que han sido defensoras muy fuertes del modelo educativo y del sentido de la educación superior pública en nuestro continente, en nuestra región y en nuestro país. Cuando se eligieron estos presidentes, Néstor y Cristina, como graduados de esta casa, han tenido una... y se ha elegido el caso de Mujica o de Lula, que hemos tenido la satisfacción de entregarle el reconocimiento y de escucharlos, y de escuchar sus reflexiones, son personajes contemporáneos de nuestro continente, que realmente tienen una visión muy fuerte de lo que significa la patria grande, lo que significa la lucha por la soberanía, digamos, y el valor que la educación pública tiene, la educación superior, en el marco de la educación pública, tiene para brindarnos posibilidades de efectivamente ser soberanos y efectivamente ser una región unida. Hacía la referencia especial a nuestros graduados, ilustres también, Néstor Kirchner y nuestra actual presidenta, porque se formaron en la Universidad de La Plata, se formaron en esa década del 70, tan difícil para nuestra historia, para nosotros, tan luctuosa, de una Argentina tan violenta, y de ahí rescataron los valores que los llevaron a pensar con mucha convicción el rol que tenía que tener la universidad pública. Y yo creo que en su política han tenido aciertos y errores, y nosotros hemos tenido visiones como ciudadanos, digamos, visiones que nos han hecho compartir fuertemente muchas decisiones, y también hemos tenido visiones que se han contrastado con esas decisiones, que nos han hecho tener una visión crítica. Pero en la educación superior, y creo tener autoridad para plantearlo, porque además no pertenezco políticamente al gobierno, ni hago una defensa desde ahí, sino que lo hago, lo digo, como despartilizando el tema y como universitario, yo creo que nosotros tenemos que tener la honestidad intelectual de reconocer que la universidad ha crecido muchísimo en esta última década.